Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes amigos del TURF, amigos del TURF total. Hoy, como verán, a mis espaldas, estamos en el Arasdon Florentino, la Francia, provincia de Córdoba. Sexto año consecutivo del TURF total aquí en el Arasdon Florentino en pleno remate. Ustedes están viendo en pleno remate cómo el gringo Grimaldi está vendiendo sus productos aquí y la gente que ha concurrido como todos los años en el Arasdon Florentino. Vamos a agradecerle a toda la familia Grimaldi, como siempre, la invitación, lo bien que nos tratan, lo bien que la pasamos cada vez que venimos al Arasdon Florentino. Bueno, como verán, ahora veremos imágenes de la fiesta del 25 de septiembre por la noche que se realizó en la Cooperativa Eléctrica de la Francia, organizada por el gringo José Luis Grimaldi. Y luego veremos en todo lo que es notas con la familia Grimaldi, veremos cómo se rematan los caballos, veremos las piezas, veremos todo. Todo este primer bloque va a ser dedicado al Arasdon Florentino. Para el segundo bloque, algunas carreras de Rosario que nos quedaron la semana pasada y triunfo a Rosarinos en Buenos Aires, como siempre. Y esta fiesta familiar que es la fiesta de los Grimaldi y de todo el interior de la República Argentina. Comenzamos con la fiesta de los Grimaldi en el 2 Florentino. Distribuidores Mayorista Líder, número 1 en Perfumería. Los invita a su nuevo previo de Provincias Unidas 21003. El mejor surtido, todas las marcas, los mejores precios y pensión. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder, de Rosario el País. Número 1 en Perfumería, Provincias Unidas 21003. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. El Emporio de las Golosinas. Distribuidor Mayorista. Las mejores marcas, el mejor precio. Wilde y Mendoza. 458-1148. Hipódromo Independencia. Vidrería Reymundo. 75 años al servicio del Gremio del Vidrio. Profesionales de la construcción y clientes en general. Experiencia y calidad asegurada. Ventas por mayor de cristales y espejos. Entre Ríos 1243. Envíos a todo el país. 0341-421-8936. Nueva Planta. Valcarce 5650. Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Asociación de propietarios y criadores de caballos puros de carreras de Rosario. Asociación Gremial de Cuidadores, Showcase y Aprendices de Rosario. Personería Gremial 779. Hipódromo Independencia. Por una cabeza de un hombre con brillo. Enjusco el de la raza que afronta en cegar. Y en día regresar. Parece a destino. No olvides ser el maño. O sobre no hay que jugar. Por una cabeza de un día de aquella correnta. Y disuye mujer. Que ocurra sorriendo el amor. Que está fingiendo. Que más no queda. O donde viene. A la gente va. Por una. Por una. Su boca que besa. Por una tristeza. Y tal mala amargura. Por una. Por una. Sí. Esa. El día de mi vida. Me importa que duerme. Mil veces en la vida. Para que viví. Cuantos de señalos. Por una cabeza. Su sugerir. Me parece. No podemos sentir. Pero su vida le llega a envasar. Su vida es un juego. Otra de miedo. Esa raza. Esa no es ese amor. Me atriba. Su boca que besa. Por una larga de ingresa. La larga de ingresa. La larga de ingresa. La larga de ingresa. La larga de ingresa. Aplausos. O una. Propio sin cargo. Plaza de juegos. Parrilla. Restaurante. Pizzería. Eventos sociales. Picado. Fin. Pellegrini 3.180. Gina Pera Mujica. Reserva. Al 439. 56. 62. Rosario. Frigorífico Ferraira. Fabricación de chacinados y embutidos. Cortes vacunos de primera calidad. Amenabar 5.526. Rosario. Coria. Negocios inmobiliarios. De Sergio Rodolfo Coria. Martillero público. Tazador. Corredor mobiliario e inmobiliario. 0341. 155. 416. 294. Sergio Rodolfo Coria. Arroba. Yajú. Punto com. Punto ar. Coria. Negocios inmobiliarios. Ana. Cosmética. Fragancias importadas. Manicuría. Cama solar. San Martín. 4952. San Martín. 5294. Mitre. 988. Vivir la emoción de las carreras. Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario. Criadores. Propietarios. Jockeys. Variadores. Domadores. Herreros. Talabarteros. Peones. Comisión de carreras. Periodismo. Y el gran protagonista. El caballo de carreras. Juntos en la pista. Para que te apasiones. Revista Palermo. Acompañando al Turf desde 1923. Revista Palermo. La auténtica revista de carreras. El mundo todo. Y más. Mil sueños un más. En mi vida vivo. No, la verdad es algo que estoy muy contento. Vos viste el ambiente que hay. Tu gente ha estado filmando toda la fiesta. Vos viste la alegría de toda la gente. Qué sé yo. La verdad que cosechar amigos debe ser lo más lindo de la vida. Bueno. Y yo creo que todos estos 31 años que pasaron. No, bueno. Esto lo hace de muy chico. A donde yo vivo, acá al frente de donde está la fiesta. En esa casa yo vine cuando tenía apenas un año. Hace 72 años. Y papá, en el patio de mi casa, ya tenía los primeros boxes. Y ya cuidaba a los primeros cuadreros. Así que, imaginate vos. Yo nací con el olor del caballo. Así que lo conozco desde muy chiquito. Lo mamé. Y bueno. Desgraciadamente papá se fue cuando éramos muy chicos. Pero yo seguí lo que a él le gustaba. A mi hijo le gusta. A mi nieto le gusta más todavía. Lo que se lleva la sangre en la vida se destila. Así es. Por eso te digo que lo nuestro viene desde mucho tiempo. Y lo nuestro es un amor, un cariño hacia el caballo. Gringo, felicitaciones por otro año más. Y yo sé que mañana vendés todo. Bueno, mirá. Mañana ya es otro día. Lo importante es que esta noche la estamos pasando muy bien entre amigos. Y gracias por tenerte a vos y a tu equipo. Muchas gracias a vos y estamos muy felices. Gracias a todos. A ver. Chao. porque viví, siempre viví a mi madre. Estud L&R, Rosario. Estud Huguito, Rosario. Estud Don Tancho, Rosario. Estud NOV, Rosario. Estud Señor Armando, Rosario. Estud Aras Chañar Lariado, Estud Pitingo, Rosario. Estud Dos Reinas, Rosario. Estud Don Florentino, La Francia, Córdoba. Estud Don Perfecto, San Martín de las Escobas, Santa Fe. Estud RR. Estud Rincón del Paraná, Rosario. Estud La Conciliera, Rosario. Hipódromo Independencia. Y también somos los que nos gusta disfrutar de los amigos, hacemos esta fiesta previa. Esto empezó hace muchos años, cuando yo era estudiante en la facultad, que nos juntábamos con los amigos, que yo invitaba para venir y traíamos un pescado, comíamos una costilla. Y bueno, y después cada uno iba sumando sus amigos y hoy terminó en esto que vos estás viendo, ¿no? Con cena, con festejo, con show. Y bueno, la verdad que termina el remate y ya estamos organizando el que sigue nosotros. Es así. No, no, gracias a ustedes por acompañarnos y para nosotros un gusto recibir. Yo también te quiero a vos, a Gustavo, a todo el total y a la gente de Rosario, donde hay muchos amigos. Está el Pucho, está la gente de LT3. Un abrazo enorme para toda la gente de Rosario. Distribuidores Mayorista Líder. Número 1 en Perfumería. Los invita a su nuevo predio de Provincias Unidas 2103. El mejor surtido, todas las marcas. Los mejores precios y pensión. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. De Rosario, el país. Número 1 en Perfumería. Provincias Unidas 2103. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. El Emporio de las Golosinas. Distribuidor Mayorista. Las mejores marcas. El mejor precio. Wilde y Mendoza. 458-1148. Hipódromo Independencia. Vidrería Reymundo. 75 años al servicio del Gremio del Vidrio. Profesionales de la construcción y clientes en general. Experiencia y calidad asegurada. Ventas por mayor de cristales y espejos. Entre Ríos 1243. Envíos a todo el país. 0341-421-8936. Nueva Planta. Valcarce 5650. Rosario. Estamos con Turf Total, en este caso con una nota gentileza para el querido amigo de Bucarolo. Con dos amigos del Hipódromo de San Isidro. El señor Federico Quintana y el señor Monito Sanagua. Así lo conocemos. ¿Cómo andan muchachos acá en el remate de Don Florentino? Bien Diego, ¿cómo andás este hermoso día? Estamos viendo acá las jornadas de este remate. Monito, bueno, los dos son gente que sabe mucho de esto. Vos eres hermano de Pico. Ya compraron un potrillo recién. Contame cómo estás viendo este remate. No, la verdad que es muy bárbaro. Tía tocan fantástico y veo que los potrillos son de primera línea. Y bueno, pasando un día entre amigos acá y con gente de Turf, que es lo más lindo. Y el Turf argentino tuvo un momento medio malo y ya está como repuntando. Está repuntando bien como dijo acá el hombre del ala, que bueno, cuando hubo crisis en Estados Unidos, algunos invirtieron, pudieron traer mejores vientres y bueno, está mejorando todo. La potrillada, vos la ves, está mejorando todo. ¿Y los hipódromos centrales le dan una mano a la gente del interior? Yo pienso que se complica más. Está muy centralizado el Turf. Me pasa que están los tres hipódromos. Pero estaría bueno que sea un poco más federal. Pero bueno, eso va a llevar un tiempo y creo que la veo complicada. Chicos, un gusto tenerlos en Turf Total, acá haciendo la nota para el querido amigo Alucarolo de Rosario. Gracias por estar con nosotros y bueno, a seguir disfrutando de este remate. Gracias a vos, Dieguito. Muchas gracias a vos, Diego, y un saludo para todos. Querido Panda, así cerramos esta nota. Un gusto estar en Turf Total TV para Somos Rosario. Un abrazo grande. 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 ¡Ay! Que bien, como me gustó, viene el primer bloque. Señora, señor, yo creo que a usted también, porque estas imágenes son imágenes de color muy, pero muy, para mí, impactantes. Estar en el medio del campo, estar cerca de los caballos, estar cerca de la cuna y ordenar su sangre pura de carrera. Así que, para mí el primer bloque fue sensacional. Volvemos a mandar felicitaciones para toda la gente de la Francia. Ahora, en el segundo bloque, les vamos a presentar dos o tres carreras que nos quedaron de Rosario, de la reunión anterior. Y caballos rosarinos, que triunfaron en Buenos Aires durante toda la semana. Y ya les voy anunciando que hay carreras en Rosario el miércoles 7 de octubre. Desde las 13 horas. Pero por la mañana, el 7 de octubre, hubo un remate de 19 productos que organizó la Asociación de Propietarios de Caballos Puros de Carrera de Rosario. Dentro del hipólogo independencia, vamos también a estar cubriendo todo eso el 7 de octubre. Ahora sí, vamos con las carreras. El miércoles 7 de octubre, gran venta de productos 2013 seleccionado. Race House es el rematador. 10 horas van a ser las ventas y la presentación va a ser a las 8 horas. Miércoles 7 de octubre, hipódromo independencia de Rosario no se suspende por lluvia. Y se largó la primera carrera en el hipódromo independencia del día 20 de septiembre extraoficial. donde había un cierto favoritismo por Juana Rosa, que después no fue así, porque vio un espor inesperado. Para nosotros era la gran favorita de la carrera, nosotros no podíamos perder Juana Rosa. Con Cristian Cabral, en la montura, le tira 3 cuartos de cuerpos en el disco al número 5 sustancioso. 4 cuerpos y pico más al número 2, High Track. 1 minuto 13 segundos 59 centésimas en la sentencia está al cuidado de Marcelo Ferraguti. Pertenece al Estud Argentino, fue creado en el Aras los cuatro candados de la Pampa y los llevó a la victoria Cristian Cabral. Última y la rajadora de la jornada que se disputó el 20 en el hipódromo independencia 525 metros, que hoy vio un gana número 10. Mis pasiones, debutante con Jockey Mauro Álvarez y Juan Ubrich. Un binomio que se está haciendo ver, notar dentro del hipódromo Rosarino. Mis pasiones, le tira un cuerpo y medio a la número 7 concedida. Tercera, que es la número 5, Rino y Buena. Cuarta, la número 1, Western Nice. 29 segundos 70 centésimos. Cuidador, Juan Guillermo Ubrich. Estud al Dem Group y fue creado en la encontrada. Bueno, señores, largaron el premio Corzalone 2012 para ganadores de 2, donde, acá sí, vamos a ver un enroque, porque todo un salero siempre le monta a Daniel Tosima, pero esta vez se tomó compromiso con el número 8, Incurable Pinto. Y Juan Villagra fue a la aventura de Prime Plus. Un mano a mano hasta el disco, señores, para sacarse el sombrero. La verdad, fue ventaja mínima en el disco, pero a favor de Juan Villagra y de Prime Plus de Daniel Pucho Sima. Primero el 6, Prime Plus, segundo el 8, Incurable Pinto, tercero el 9, Desconectarse. Ventaja mínima en el disco, dos cuerpos al tercero. Un minuto, nueve segundos 79 centésimos. Fue llevado a la victoria, vuelvo a repetir, por Juan Villagra. La verdad, lo cuida Daniel, René, el mago Pucho Sima, el Rosario, el Estud, es el Arasloma Linda y Proceder Aroma Linda. Largaron el Handicap Potrillón, distancia 1.600 metros, donde vamos a tener una escapada del número 5, West Valiente. Fíjense, a medida que se va desarrollando la competencia, Eduardo Ortega lo pone en la delantera, al del Loma Linda, va estirando ventajas, sacó bastante ventajas en el opuesto, dobló muy bien el codo, entró a la recta final, corría un montón. Tuvo un problemita, vuelvo aliente en los 150, donde Eduardo Ortega confesó que no le cambió de mano y que sintió que por ahí se puede haber marcado un poquito. Pero, con toda la ventaja que traía, le alcanzó para vencer al número 2, Elpecia. Tercero quedó el número 4, Lantesco y Pescuezo y Pescuezo en el disco. El jockey Eduardo Ortega Pavón pertenece a la cabeza Loma Linda y fue creado por Panamérica Brostock, Sociedad Anónima. ¡Qué fabulosa y maravillosa victoria de la yegua Santa Fecina Montseil! Que con esta y lo ganó cuatro en fila, se transformó en una de las yeguas fondistas más importantes de la República Argentina, ganando este Grupo 3, este Clásico Chile, 2.200 metros, donde venció nada más ni nada menos que a Calitea, una hija de Jacques Rieke, bueno, corredora de Grupo 1. Gran victoria. Y saludos para la gente del 5 Estrellas Santa Fe. Primero el número 6, Montseils. Segundo el 1, Calitea. Tercero el 5, Grimoire. Un cuerpo y medio del disco, varios cuerpos. Al tercero, al cuidado, de Hugo Faget. Pertenece al Camerizas 5 Estrellas Santa Fe. Y fue creado en San Lorenzo de Areco. El miércoles 7 de octubre, gran venta de productos 2013 seleccionado. Race House es el rematador. 10 horas van a ser las ventas y la presentación va a ser a las 8 horas. Miércoles 7 de octubre, Hipódromo Independencia de Rosario. No se suspende por lluvia. Bueno, señoras y señores, se nos ha ido el programa 423. Pero muy contentos. Muy, pero muy contentos. Espero que usted lo haya disfrutado como lo disfruta siempre. Podés escribirnos a turtotal.com.ar Podés entrar en nuestra página de Facebook Turtotal o podés entrar en la biografía de quien te habla, Aldo Cucuero. Ahora sí, te dejo un saludo. Pero antes te vuelvo a informar que el miércoles 7 de octubre, feriado en Rosario, remate por la mañana a las 10 de la mañana y carreras toda la tarde donde se disputa el clásico Ciudad Rosario, el clásico Vido Castagnino y el especial Copa LT3 y 7 carreras más. 10 carreras tenemos el 7 de octubre en Rosario. Saludos a todo el interior de la República Argentina. Chau, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!